Una llamada telefónica, toma asiento, escucha a Paulo que esto no va en broma Acierto del presentimiento, el aire enrarecido que ya no me deja respirar Las fuerzas huyen de mi cuerpo, solo me queda confiar en que aún hay voluntad Contestar serenamente y difícilmente, intentar escapar de aquel lugar Santiago no se conmovió, la vida siguió y los minutos parecen puñales La camioneta apareció y me llevó al lugar que vio los días finales Allí abrazos fueron los soportes, todos los gestos señalando muerte Notas que nos confirmaban, indudablemente, que nunca más podremos verte El celular no para de sonar, como un autómata hay de contestar Hablando cosas que no entendía y por dentro el alma grita, quiero despertar Entender y aceptar lo acontecido, mi padre esa mañana se había ido Frente a un cuerpo frío, acostado, un perdón apresurado Muchas personas estuvieron allí, recuerdo poco de aquellos momentos El cuerpo intentando subsistir, la mente queriendo que sea mentira todo esto Acumulando cada frase cliché, lo entiendo no hay nada más que hacer El robot en el cual me convertí, veo una caja en la tierra desaparecer Volver al mundo tras un paseo, por el infierno voy mirando al cielo Preguntas que nadie va a contestar, recuerdos de vivencias no me dejan descansar Un título como consuelo, el tiempo cura todo pero yo no puedo Un rol al cual no supe responder, la culpa al alma puede carcomer La culpa que se disipa y el cerebro grita por favor concédeme más calma Entiendo el sufrimiento pero dame un tiempo, voy creciendo y aceptando el karma El karma no fue quien brindó el ultraje, solo un sentido frente al gris paisaje ¿Quién fue el que cobró el peaje en su acostumbrado traje? Fue la vida enviándome un mensaje Debes pasar por todo esto, valorar el momento y deshacerte de vendajes Nunca dependas del tiempo, muestras tus sentimientos y tendrás en mí un lindo viaje Y en este viaje hoy en día, encuentro el rumbo luego de negar tantas salidas Opciones sin valentía, hacer sufrir en esta vida no tiene cabida Hay idas y venidas en esta avenida, nadie puede ver lo que hay después de cada esquina Pero podemos aprender y lograr crecer cuando el mundo se nos viene encima Cuando el mundo se nos viene encima Cuando el mundo se nos viene encima